hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira esto que tengo aquí puede un canario vivir en libertad pues mira ya lo dije ya antes que tenía una hembra que volar y que de todo y aquí está este mina y está haciendo hasta la muda mira lo ves un robo a la blanca que se le escapó mi padre que los cría que tiene un pequeño defecto pero que es bueno y este paro pues lleva yo que se te llevo me dando viaje por aquí y no se muere tiene ya su sitio buscado siempre de que acerca de todos los demás aves siempre no desde lo que era como referencia pero sabe perfectamente dónde está cómo viene como todo no es que de mega escapado que no que esté salvaje completamente nosotros por aquí cuando no lo veis pero aquí le echamos nosotros la comida y el agua bien además de esto se pega con los gorriones y están solitos y en su mundo puede vivir en libertad yo no no sé si no tuviera comida si se pudiera buscar la vida o no la verdad me gustaría hacer un pequeño pequeño experimento es decir estoy un poco fónico no es coronavirus es un gripazo de de esto ya os digo yo porque el coronavirus no 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 tengo hacer mercado que no y lo que tengo yo gana el año que viene en el campo en el campo donde está mi padre que quiere y canarios y los encenas es decir que con los canarios los padres de que la aula dice que en suelto los demás y que después los suerte a veces se quedan por allí y a ver qué pasa que diré se morirán claro porque el color este a lo como a sus depredadores naturales como las primillas la serpiente pues llama la atención un paro que se ve desde lejos pero si un pájaro verde pues no sé si a lo mejor no comienza yo la verdad es que me gustaría que me contestarais yo no no hacerlo no soltarlo no estoy diciendo que soltáis los paros como loco ni que se pueden reproducir exteriormente ni que nadie yo sólo digo que si se suelta un paro yo lo digo por experiencia mía en ocasión en variadas ocasiones pues después aquí sobrevivir si le pone comida y agua exterior sobrevive no sé cómo sabe dónde está el sitio pero llegan en la verdad no ve que está haciendo ni ya por eso está aparte en un robo a la blanca es seguro que un robo a la blanca de estos modos vamos a intentar de cogerlo de verdad pero que no lo voy a meter dentro la verdad pues está a puntito donde está se ha despistado vos está a punto de cogerlo lo ve está ahí liado el paro está ahí comiendo y bebiendo ya lo veréis en futuros vídeos por aquí cuando grabe por aquí lo veréis la verdad vale para que lo sepáis que si pueden si pueden sobrevivir exteriormente completamente libertad mira que paloma allí a ver si se puede ver el palo más increíble ahora 300 palomas en este ahí todo ahí en este año 300 palomas porque sepáis que si ya me ha pasado el segundo caso que me pasa ya digo yo que ese hombre que normalmente se escapa y va a donde pero si se escapa lo de ahí tranquilo y por ejemplo pues perdí la noche lo cogeis se viene ese por aquí estará y dentro de un reto está que otra vez por fin señores espero que os guste el vídeo opinas que abajo en los comentarios y hasta otra amigo los canarios está otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego chau